Yo la lavo en la mañana Yo la lavo al mediodía Yo la lavo por la noche Y también al otro día Y yo la lavo en la mañana Yo la lavo al mediodía Yo la lavo por la noche Y también al otro día ¿Y tú por qué no le alabas? Y tú por qué no le alabas? Y usted por qué no le alaba 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 Yo le lavo en la mañana, yo le lavo al mediodía Yo le lavo por la noche y también el otro día Yo le lavo en la mañana, yo le lavo al mediodía Yo le lavo por la noche y también el otro día ¿Tú por qué no le alabas? ¿Tú por qué no le alabas? Yo le lavo en la mañana, yo le lavo al mediodía Yo le lavo por la noche y también el otro día Yo le lavo en la mañana, yo le lavo al mediodía Yo le lavo por la noche y también el otro día ¿Y tú por qué no le alabas? ¿Y tú por qué no le alabas? Yo sé por qué no le alabas 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 Gracias.